Tengo que mantener la calma Antes de la tormenta No quiero poco ni mucho Pondré barreras en ventanas Para mantenerme a salvo Sin mi vida poder salvar Si mi vida es por lo que estoy luchando No puedo separar el agua del mar Dios mantén mi cabeza por encima del agua No dejes que me ahogue Se pone más difícil Te veré ahí en el altar Mientras caigo de rodillas No puedo ver bajo este tiempo Parece que no puedo calmar Y yo no puedo nadar No puedo respirar Dios mantén mi cabeza por encima del agua No dejes que me ahogue Se pone más difícil Te veré ahí en el altar Mientras caigo de rodillas Te veré ahí en el altar Mientras caigo de rodillas Mientras caigo de rodillas Dio Mate khi Es por encima del agua Tengo... aliento Mientras caigo de rodillas Dio Mate Mantén mi cabeza por encima del agua, no dejes que me ahogue, se pone más difícil. Mantén mi cabeza por encima del agua, no dejes que me ahogue, se pone más difícil. Te veré ahí en el andar, mientras caigo de rodillas, te veré ahí en el andar, mientras caigo de rodillas, de rodillas. ¡Gracias por ver el video!